Piedra, papel, tijera Pues este es el premio de... ¿Qué? El premio de la porra La temporada 2010-2011 La cerveza no va a incluir, ¿eh? Así que las mixtas las tenéis que comprar vosotros Es solar, así que funciona Con la zapa que me va a la mano lo estoy probando hoy Lo estoy probando mientras plantaba mis flores y va desprestamente Pero ya lo he dicho, la cerveza os la compráis vosotros, ¿eh? Ahí está El gatito De piedra, papel, tijera ¿Cómo, cómo decía el anuncio? ¡Joder! Estuve el día así Nada ¿Cómo dice el anuncio, Cristian? Usted vale el puntito ¡No, ole! ¡Pues allá está! El premio de la... Porra, temporada 2010-2011 Y si para el de las matas pone el cordo ya lo pondremos que se vea también Eso es lo que se ve Así que... ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!